TCK FCK BAY BAY BAT Yo Ey Ey Yo Ey Como lo dijo, como lo dijo, como lo dijeron, como lo dijeron, como lo dijeron, como lo dijeron Yo Ey Ey Tengo cuerpo, en mi closet Ey Tengo cuerpo, en mi closet Yo Bien ICTOD ya regreso ICTOD ya regreso ICTOD ya regreso ICTOD ya regreso Con la pistola Haciendo la magia de la muerte Haciendo la magia de la muerte Haciendo la magia de la muerte Toda la noche Somos como brujas Todos los quieren bien muertos Soy como un vampiro en la noche Siempre despertado a las tres de la noche Los sueños ya no son los mismos Veo buenas cosas malas Tengo sangre por todo el sueño Hay ratas por todos los lugares Siempre siento que alguien me da Así lleno en esta vida Y la verdad no me molesta Mi vida siempre estaba muy mal Desde que era un niño Escuchaba voces y también via F*** 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 Gracias.